Música Bueno queridos amigos, les comento que seguimos con esta serie de videos ¿Con pereza o estirándose? No, estirándome Bueno, vamos a seguir con esta serie de videos Vamos a ir por ahí a presentar a otro canal Vamos a ir a ver cuál es su nombre y ellos que se presenten allí Así que vamos a ir a ver de todos colores Están grabando Están grabando, vamos a esperar a que salgan Están grabando una sensación de la familia Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Sí, es, es familiar Él es mi papá Él es de Gonzaca Sí, de González de la iglesia y amigo de la infancia vamos a una iglesia cristiana evangélica y asamblea de dios acá en ganita de donde? de las nuevas él es mi hermano él es mi hermano Giancarlo él es mi hijo nosotros hacemos team porque su nombre es Mártir entonces para hacerlo más pequeño en vez de Martín le dicen team y ella es mi mamá ella es mi mamá entonces es un grupo familiar y ahí los amigos de Mari y su aventura mami Kelly la conocen como Cordy Celestino como Mari, como tío team y el niño del 8 le dicen a él ah se parece a usted se parece a él hágale nosotros ayer le estuvimos platicando y pues para los que hemos llegado a este convivio aquí es de gracias a José de aventura con tu usb digo usa sbmx digamos de acuerdo que es bien suplicado va a compartir el montón de enlaces de todos los canales en los diferentes videos que vamos a publicar de este convivio si entonces yo le digo a ellos que nos sale más fácil que agregar como canal destacado en nuestro canal el canal de ustedes para invitarlos a que se suscriban al canal de ustedes entonces lo mismo yo diría que si fuera de manera general verdad porque a veces uno en el canal nuestro como canales destacados tenemos canales grandes yo por ejemplo tengo el salvador 4k desde que yo inicié lo tengo en el canal como canal destacado y es el único pero yo puedo poner el canal de todos para que mis suscriptores que quieran visitar los canales de ustedes lo hagan de manera más fácil entonces yo lo mismo le dije a ellos agreguen los canales de todos nosotros en los destacados para que sea más fácil encontrarlos porque después de este convivio la idea es de que se beneficie todos los canales primero es la amistad y lo demás es de que todos los canales nos beneficiemos que suscriptores de otros canales puedan hacer otros y los nuestros visiten otros canales porque por ejemplo los suscriptores míos ya visitaron el canal de José yo me estaba diciendo que ya unos suscriptores ya pasaron por ahí y eso le da muchísimo gusto entonces esa es la idea que si quienes son los monstruos aquí yo les llamo así los monstruos porque son canales grandes que se rescate y pesca pero principalmente el salvador y el río que pesan un cuarto de millón de servidores entonces eso es lo que todos aspiramos entonces esto solamente va a seguir trabajando y pues lo importante es conocernos nosotros somos 100% chalatescos somos de nueva concepción hoy entonces por su vida andan por allá si ahí al rato por ahí tenemos familia probablemente es que piensa que nosotros directamente mi mamá chalateca si sus aventuras es que yo le llamo yo le llamo a comida yo le llamo a comida pero si quieren grabar el motor bueno así que aquí estamos con los amigos de nuestro salvador el salvador mi país hasta dicen mi gente pues entonces yo por eso digo que el salvador es nuestro tenemos que sentirnos orgullosos porque se ha salvado en cualquier parte del mundo entonces probablemente que yo el canal de nuestro salvador también el logo del canal un escorpión como si ustedes ven es un alacrán es un alacrán morado el alacrán morado es la mascota oficial del equipo de Chalatenango que son conocidos como los ricos del norte es un alacrán morado entonces cualquiera que es chalateco y sabe de fútbol el alacrán y le llaman los alacrán del norte y entonces cuando los miran así solo dicen estos son chalatecos por el alacrán morado y porque el alacrán morado abrazando el escudo es el del salvador entonces yo lo diseñé ahí y la idea al principio pensé que era un poco loca y me costó diseñarlo pero después entendí que quizá era la forma más representativa de mostrar los chalates nosotros subimos videos pesca, cacería, principalmente cangrejear ir a hacer todo tipo de aventuras hasta el monte, desde los caramangos lo que sea cuando ellos hacen milpas, cuando cortan, cuando siembran cuando hacen fricolares allá en Nueva Concepción se ha vuelto una tradición el sembrar sandías hacer sandías en las montañosas de la Nueva sobre la longitudinal del norte de Nueva Concepción hacia Metapan entonces nosotros a veces hacemos sandías y este año nosotros subimos videos del sandías en Nueva Concepción es tan importante la siembra de sandías que ya es una verdadera tradición de diferentes partes del país incluso algunos vienen de Estados Unidos nueveños de los Estados Unidos vienen justamente para la época de la cosecha de la sandía porque las sandías que nosotros sembramos son de este tamaño de la larga y son rojitas y dulces son enormes es más y esta Tuli de que este año se hizo un sandías de una manzana gracias al apoyo de David Tejava amigo del canal se hizo ese sandías y le fue de película entonces muchísima gente incluso nos visitaron en la época del sandías que recién pasó en la época de ese en julio ahí cuando salió la cosecha ahí anduvimos nosotros haciendo sopas de gallina de sopas de todo tipo nos visitó el consul de Honduras aquí en El Salvador entonces gente que a comer sandías hasta que ya no aguantaba y pues eso es lo bonito por mostrar todo lo bonito que tiene Chalatunango subimos videos desde Lempas Zunpula desde Valses desde Pestal de todas partes de Chalatunango andamos quisiéramos ir a otras a otros municipios de Chalatunango pero desgraciadamente este son digamos municipios de difícil acceso no llevo entonces pero si hay unos municipios bien bonitos si un día tienen la oportunidad de andar por Chalatunango yo les recomiendo que se vayan para la zona de El Perri que queda en San Francisco Lempas es fácil llegar por la carretera de Zajualpa este y pues ahí van a comerse de una rica tilapia frita el día del embalse y si ustedes todavía quieren disfrutar más agarran el Perri y el Perri los va a pasar desde la orilla de Chalatunango hasta Suchitoto y ahí pues ustedes agarran y se pueden ir a divertir si ustedes quieren bueno vamos a ir es un tour es un tour es un buen tour bueno así que amigos de Mar y sus aventuras que más les puedo decir John si aquí está el experto de Chalatunango yo soy chiquitito no conozco nada pero ahí haciendo la invitación muy bonita experiencia pueden vivir a ustedes allí en ese recorrido y más que todo con sus videos así es así es de que en verano el otro año en verano tal vez en verano porque nosotros nos queda bastante retirado desde acá ah sí yo hice casi 4 horas con carro y calabas venía a calabas bastante retirado nosotros podemos irnos en escala que nosotros tenemos familia llegamos a Guasapa tenemos Guasapa Aguilares bonito Guasapa también bonito Aguilares todo eso todo eso todo eso como se mi nombre así que ahí así es de que pues la verdad las cosas que mientras estamos vivos tenemos esperanza así de que algún día podemos estar por allá también sí o tampoco a medida como el canal se nos abren una puerta entonces cuando ustedes acuerden tal vez el estar allá en Chalatunango solo sea cuestión de agendarlo así es así es bueno entonces después ya de toda la cátedra de Chalatunango ya aprendimos por lo menos los nombres ya los tenemos a donde vamos a ir tenemos que meternos al video y ver pues si ver ahí donde están los mejores lugares a Luis bueno ahí Luis les hacía la invitación para el canal de nuestro El Salvador todos los amigos de Mar y Sus Aventuras a apoyar verdad todos los canales que les hemos presentado en este y en el video anterior así es de que nos vemos hasta la próxima ya hay la emoción de las piñatas gracias